Bueno, yo soy Gaspar Hamburgers, soy belga, vivo en Argentina hace 6 años y confundamos la kitchenita con Alexandre Boccara, que es un francés, y Artur Madrid, que es otro francés, también enamorado de esas tierras. Lo que sí hoy no hacemos más, que lo hicimos con Rarty en el primer tiempo, es construir y gestionar dark kitchens. Hoy trabajamos bajo la modalidad de dark kitchen, pero para sacarnos un poco esa inversión importante de CAPEX en construir esos espacios, los alquilamos para ganar capilaridad sin gastar mucho CAPEX e invertimos mucho más en la creación de marcas y en nuestra tecnología, que son las dos cosas que vamos a poder escalar más fácilmente a nivel mundial, también porque nos dimos cuenta que hay actores ya mucho más capaces y eficientes en gestionar dark kitchens. Tienes actores en Chile, en Perú, en Colombia, que se dedican únicamente a alquilar esos espacios, ya en los buenos barrios, ya entienden cosas, y se especificaron en algo que nosotros no queremos desarrollar ese know-how, sino dedicarnos a encontrar huecos de oportunidad, crear las marcas que faltan en el mercado, y al lado poder ofrecer a cualquier restaurante que no sea una marca mía, posicionarse en su vertical en las super apps, que sea Globo, Rapid, Uber Eats o Pedido Ya, como el top 3 en menos de tres meses. Lo empecemos en Argentina, o sea la idea nace en septiembre de 2019, yo todavía nace a parte del proyecto, Alex está por entrar en Uber Eats, y te cuento que no, 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 creo que sea yo, creo que sea mi propio emprendimiento de en un primer tiempo trabajar, construir y gestionar dark kitchens, cocinas ocultas, y crear marcas nativas. Después Kichita hizo un pivot hacia algo mucho más, que consideramos mucho más escalable, que es la creación de marcas nativas para el delivery, con una otra pata que es entender mejor cómo funcionan los algoritmos de las super apps, para posicionar una marca en cualquiera vertical, en el top 3, en menos de tres meses. Que es un poco lo que estamos haciendo hoy, donde básicamente Kichita hace dos cosas. Una primera pata que es la creación de marcas nativas, que se llama una marca nativa, es una marca monoproducto, nuestra marca tiene entre cuatro y cinco platos, y dos postres. La idea es cómo vos entras en Netflix, en el 85% de caso vas a elegir algo que sea la pata ya principal, nosotros hacemos lo mismo con la comida, para no marear al cliente, porque en Rappi una persona pasa entre diez y doce segundos cuando entra en un restaurante, entonces queremos aprovechar de ese tiempo para que puedas elegir un puerto de buena calidad, sin marearte. Las marcas nacen de la data, o sea, no somos una empresa de foodtech, data-driven, donde scrapeamos el mercado y encontramos huecos de oportunidad. Qué producto hacer en qué zona de capital federal y a qué precio. Por eso, por ejemplo, nace nuestra primera marca de pokés en Belgrano, porque después de un estudio de mercado de nuestro software nos dimos cuenta que había una necesidad de una marca de poké a ese price point en ese barrio de capital federal. Y así nos posicionamos como segunda marca en Rappi de pokés en menos de tres meses. Arrancamos básicamente haciendo absolutamente todo, o sea, yo pedía el café hacia las bolsas de Rappi, porque nos faltaba un cocinero hacia la bolsa de Rappi, aceptaba los órdenes en las tablets y después empezamos a, obviamente, a destructurar un poco más todo y ahora tenemos una parte de IT, donde tenemos a dos data scientists que nos ayudan a entender la data y hacer algo con esa data, monetizar esa data para entender mejor los algoritmos y crear las marcas cada vez más cerca de lo que necesita el cliente. Tenemos la parte de marcas, donde entra Thomas, que entró hace poco, que justamente es cómo mejoró el proceso de desarrollo de marca. O sea, cuántas marcas puedo hacer por mes, cuáles son los procesos que tengo que respetar. Trabaja también otra persona con él y después tenemos toda la parte más de project management de las cocinas que tenemos que manejar, porque hay hay cocineros, hay materia prima que hay que comprar, entonces tenemos una parte que se ocupa de las relaciones con los proveedores de materia prima, compra de equipamiento y después tenemos la parte de finanzas y administración. Y el equipo de cocina hoy son 11 cocineros con un food lab de cuatro chefs reconocidos argentinos, trabajó en grandes restaurantes a nivel mundial y después tenemos yo y Alex manejando un poco el barco y tratando que las cosas sigan creciendo. El Capital Semilla de Quichonita arranca con una presentación con errores en inglés y un business plan y salir a la calle a vender el proyecto sin capital de base. El Capital Semilla empezamos a levantar, conseguimos fondos tanto de inversores privados como de un fondo, acá Argeno se llama Javu Ventures, que invierte bastante en startups relacionadas en tecnología, que nos está ayudando ahora para la próxima ronda de inversión, pero básicamente nace así sin capital nuestro, porque no teníamos capital, o sea, no seguimos sin tener capital, pero a convencer a inversores privados y a fondos que el sector, el timing y el proyecto vale la pena y que es escalable. Yo creo que la clave de un buen emprendimiento es el tamaño del mercado, que el mercado mundial de delivery es más de 700 millones, mil millones de dólares y que sea escalable, que lo pueda hacer lo que está haciendo hoy en Buenos Aires, lo puedo replicar en Lima, en Nueva York, en Bogotá, obviamente adaptándome un poco al mercado local, de lo que se puede escalar. Es fundamental, yo no tengo Instagram, imagínate, me metí en un proyecto de marcas virtuales sin tener Instagram, sigo sin tener Instagram. Es fundamental porque toda tu, tanto por el lado publicidad como del lado de creación del universo de mis marcas, al ser marca 100% online, nadie me puede ver a la calle, yo no tengo lo que ver a la calle, entonces tengo que tener un Instagram bien hecho y generar un cierto entorno placentero y ver que mi producto es de buena calidad, que genere confianza en el cliente para que compre y vuelva a comprar. Por eso hacemos mucho hincapié en tener un equipo de muy buen nivel en lo que es el manejo de las redes, manejo de Instagram, el Facebook Ads, Google Ads, etcétera, porque es 100% online nuestro negocio, tanto en la creación del universo de las marcas como en la venta, o sea que tiene que estar al mejor nivel posible. Hoy en día estamos 100% en Capital Federal, en 4 cocinas, con 6 marcas, que conseguís en Rappi, PedidoYa, GoogleGo hasta fin de mes y Uber Eats, básicamente, con un plan para hacer el año en 15 marcas. Y ahora estamos con una próxima tanda de marcas que están por salir en noviembre y diciembre con uno de los tres mejores chefs del país, que todavía es una manera confidencial, pero que él lo pareció muy interesante, tanto del lado del chef, del lado creativo, ver que ahí va el mercado, que es una tendencia mundial y que la quiero seguir y la quiero experimentar con mi magia. Y del otro lado, a nosotros me parece genial democratizar el acceso a un producto de esa calidad, o sea, vender un producto hecho por lo mejor el chef argentino por 400 pesos, me parece que más allá de lo disruptivo que es lo económico, a nivel societal me parece muy interesante poder hacerlo. Te voy a mandar, te voy a mandar. Sí, es más, no lo hubiera hecho yo solo. Nunca la complementariedad que tengo hoy con Alex es que él tiene la visión y esa energía de haber literalmente, ese salto, ese primer salto lo hizo él, no lo hizo yo, yo veo un mundo mucho más corporativo, mis padres todavía no entienden muy bien lo que estoy haciendo, como el emprendimiento es algo que no vengo a la familia de emprendedores, para nada, Alex tampoco. Pero yo creo que sí, dudas mucho al principio y es un salto fuerte porque cuando te metes, la única forma que funcione es meterte al 200%. Entender que tenés varios años por delante con un trabajo de lunes a lunes, que es una aventura, lo tenés que disfrutar con los errores, con las cagadas, con los momentos difíciles, con la falta de fondos, con una marca que no funcione, lo que sea, tenés que disfrutar, tenés que vivirla como una aventura, que sea la única aventura y que te mantenga toda tu vida o no, pero que lo tenés que vivir así, si no, no la pasas bien. En fin y a cabo, como siempre lo dijo a Tommy, es disfrutarla la vida, disfrutar ese proyecto a fondo, que sea el último que hagamos juntos o el primero de 100, hay que disfrutarla. A mí me fascina la resiliencia del argentino, o sea, su capacidad de adaptación. Yo antes, cuando trabajaba también en el mundo cooperativo, mis colegas en su vida cotidiana, su capacidad de adaptarse a una economía super inestable, a cosas que se puede hacer un día y el otro día no. En el mundo más de emprender Argentina no es fácil, pero tenés un capital humano tremendo, yo creo que tenés, porque tenés buenas universidades públicas, las privadas tienen bastantes becas, que están bastante implementadas me parece, y tenés como un capital humano para sacar el proyecto adelante, y todos con cierta calle por vivir en Argentina, son más street smart creo que los europeos, porque no hay financiación, porque hay trabas por todos lados, pero al mismo tiempo hay gente que se puede adaptar y flexibilizar a ese ecosistema. Y ves, o sea, las empresas de más valoración en bolsa hoy en América Latina son argentinas. El mercado libre es un ejemplo tremendo, despegar, o sea, las IPOs más grandes que se hicieron en Globans, que se hicieron en New York, son argentinas, de argentino, que salieron con un emprendimiento acá sin poder conseguir mucha financiación al principio, pero tenía el capital humano para hacerlo, que es la clave, 50% gente, 50% procesos.